En primer lugar, me siento muy honrada con esta invitación, con este homenaje. Yo no sé si lo merezco, pero lo agradezco igual. Me ha gustado mucho el ambiente que he encontrado en la feria. Hay una cantidad impresionante de jóvenes. Creo que la única vieja soy yo, porque todo lo que veo son gente muy joven, estudiantes. Y eso es muy, realmente, me gusta mucho ver esto, me siento bien. Pienso que la literatura y la lectura quedan en buenas manos. Así es, este es el futuro. Por lo demás, la feria me impresiona por su organización. Es increíble lo que la universidad y el Departamento de Difusión Cultural han logrado. Desde que me invitaron hace como dos meses, aproximadamente, he seguido todos los preparativos, me han mantenido al tanto de todo. Y el trabajo también que han hecho los estudiantes de audiovisuales, que es impresionante. Realmente me llevo una impresión gratísima. Y estoy mucho más feliz de lo que ya estaba, si es que eso es posible. Así es que, no sé, solo me queda pensar que voy a regresar algún día. Una de las cosas que me ha asombrado, de manera muy agradable, es la participación de los jóvenes en las redes sociales. Cómo me han contactado a través de Twitter, de Facebook. Incluso sé que han entrado muchas veces a mi sitio web. Hay un lugar que indica de dónde entran y de la universidad Juárez. Son miles y miles los que entran. Y realmente es bonito, ¿no? Es linda esta comunicación de un autor que nunca ha estado aquí y a la que solo conocen por algunos libros. Tengo entendido que la mayoría están agotados. Ahora sale uno, pero muchos de mis libros están agotados en México y en muchas partes. Así es que agradezco doblemente este contacto y esta comunicación. Es curioso porque cuando yo escribo, yo nunca pienso en el lector. Es decir, yo no sé si escribo para niños, para jóvenes. A veces he escrito una novela que pienso que es para adultos, un libro para adultos, y resulta que los adolescentes y los jóvenes también se adueñan del libro. Y viceversa, a veces escribo algo que pienso que es para jóvenes y los adultos entonces dicen, no, es que me fascinó el libro. Así es que pienso que esto es bueno porque me parece que hay demasiadas trabas y fronteras creadas a veces por el mercadeo y a veces por las editoriales también para delimitar quién debe leer esto, quién debe leer lo otro, cuando realmente la literatura debería ser leída por todo el que la comprendiera. Es decir, los libros deberían estar para todas las edades. Si el niño entiende una obra supuestamente para adultos, pues felicidades. Pero creo que compartimentar tanto a la larga retrasa un poco el desarrollo de un lector. Una de las experiencias personales de mi infancia es que mis padres nunca me dijeron con muy pocas excepciones este libro es para ti o este no es para ti. Yo en el librero de mis padres yo leía desde biografías complejísimas de Stefan Suay, por ejemplo, hasta libros de psiquiatría clínica que eran de mi madre que era psicóloga y ellos nunca me dijeron no leas esto, no leas lo otro, solo me decían no vas a entenderlo, pero yo los leía de todas formas. Y me parece que es importante que el niño tenga acceso a todo tipo de libros, incluyendo esas novelas que dicen que son para adultos. En mi caso, pues, volviendo a tu pregunta, a mí me halaga mucho que me sigan leyendo los jóvenes. Eso quiere decir que mi literatura no ha envejecido, quiero creer eso. Uno envejece, pero si los libros no envejecen, pues qué maravilla. Yo utilizo un método muy particular y es apelar a símbolos y a metáforas que son propios de la literatura fantástica, mitológica, mágica, para hacer libros para adultos. O sea, los temas, el trasfondo que hay en los temas es adulto, aunque en algunos casos cuando uno lee la aventura, o sea, el primer nivel de lectura puede parecer simplemente entretenido. Pero cuando uno llega al mensaje, si se quiere, la tesis del texto, pues uno ve que lo que se está diciendo no es exactamente para niños ni para adolescentes. Esto en parte es un reflejo de mi infancia, o sea, yo utilizo toda esta literatura que me fascinó en la infancia, e incluyo desde la mitología de los pueblos precolombinos y los griegos, los romanos, los egipcios, la epopeya sumeria de Gilgamesh, que fueron libros que nutrieron mi infancia más toda la literatura de cuentos de hadas. Y yo he usado toda esta amalgama, la he incorporado de alguna manera al mundo de los adultos, los duendes, las hadas, animales, criaturas de todas las mitologías y las culturas. Y yo creo que esa es parte quizás del secreto por qué estos textos funcionan tanto para jóvenes, para adolescentes como para adultos, porque es que tienen esta mezcla de elementos que en realidad están dirigidos a todas las edades.